Un minuto, ¿eh? Impresionante. ¿Esta es la joya? Ah, perfecto. ¿Hay alarma? No, no, no. Yo no quiero contar nada. No quiero spoilear. Para mí es una historia. Le falta Emma Stone y Scruela. Señores, Malchupeña, Flor Díaz, se viene este shuffle 100% cacao. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Excelente. ¡Suscríbete al canal! ¡Mu! ¡Mu! ¡No, no, no! ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios! ¡Mu! ¡Mu! ¡Excelente! 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 ¡Es lo tuyo! ¡Buena historia! ¡Mirálo, mirálo, mirálo! ¡Bravo! ¡Estoy esperando el final! ¡Ay, bravo! ¡Tremendo! ¡Aplausos de todo el equipo! Los compañeros, mirá! ¡Tremendo! ¡Señores! ¡Bien! ¡Sensacional! ¡Bien! 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 ¡Taricampeón! 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 Pero yo digo, todos... A ver, lo único que veía era el jurado que se cagaba de risa mal. O sea, es lo único que veía. Bueno, señores...